¡Prepárate para vivir un sábado diferente! Claudio Nieto y Celeste Cañete hacen ADN Folklore, todo lo que dejó la semana Sorteos, música, entrevistas y la mejor onda para empezar el fin de semana de la mejor manera ADN Folklore, todos los sábados de 10 a 13 por la coplera Folklore, las 24 horas Morocha